Enfermeras asignadas a campo por parte del centro de salud efectuará un recorrido casa por casa en las zonas rurales con la finalidad de vacunar a los ciudadanos que tengan esquemas pendientes de vacunación en la campaña nacional 2019 por el bienestar de tu familia y de México vacúnalos. En ese sentido, Anselmo Quirino Medina, jefe del departamento de enfermería en el centro de salud de Córdoba explicó que a partir de este día sábado se estarán colocando en diferentes puntos de la ciudad para vacunar en contra de la poliomielitis, y se contará con alrededor de 4.500 dosis. Algunos de los puntos de vacunación dentro del municipio estarán en la unidad Arbónebas, la central camionera Agustín Villani, Superahorros, Super Iberia Mercado, en la congregación 20 de noviembre, Huilango 3000, Santa Leticia y el Camino Alba Real. Además, a partir del lunes los centros de salud estarán realizando la visita en 25 estancias infantiles, guarderías y preescolares. Detalló que como segunda acción se encargarán de concretar los sistemas pendientes en niños menores de 5 años, y mujeres embarazadas donde cuentan con vacunas contra el tétanos, hepatitis B, rotavirus, neumococo y pentavalencia celular. Reconoció que la principal causa por la que los menores no son vacunados es la falta de interés de los padres, ya que el centro de salud siempre trata de tener disponibles tanto las vacunas como los horarios que son de lunes a domingo desde las 8 hasta las 13 y media horas, por lo que pretextos para que no vacunen a sus hijos no los hay. Alegó que pese al importante retago en la vacuna de hepatitis B, ya se normalizó la existencia y actualmente cuentan con dosis suficientes para ser aplicadas. Por ello invitó a la ciudadanía a participar este sábado en los puntos antes mencionados a partir de las 8 de la mañana hasta las 15 horas.